bienvenidos amigos a un nuevo vídeo para este canal bienvenidos a una nueva guía de celda tears of the kingdom bienvenidos a una nueva guía de los cuadros de los ranchos así que antes empezar el vídeo como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo vídeo a ver me encuentro en el mismo rancho del vídeo anterior en el vídeo anterior hicimos la última foto del rancho parte 1 la cual se hace en el rancho del cañón que se encuentra por aquí misma zona donde también se va a hacer la última foto del rancho parte 2 se dan cuenta que a diferencia de los demás ranchos este tiene dos marcos bueno ya conseguimos la primera foto lo pueden ver en el último vídeo y ahora iremos por la segunda foto perfecto me equivoqué tenía que hacer esto a doling te llamó la atención el marco de ahí pues sí los del gremio me enviaron dos marcos por error es un tanto irónico teniendo en cuenta que el rancho está cerrando me gustaría despedirme de este lugar en grande con una imagen que haga justicia mi idea era dibujar la gran espada que se haya en la cima de la cordillera de gerudo al noroeste pero aún debo terminar de adecentar el rancho y la cordillera de gerudo hace un frío terrible hay si alguien me traje una imagen del gran espada podría copiarla y ponerla en dicho marco ahí le damos hincapié a la última foto para el rancho parte 2 bueno a la famosa zona que nos hablan es acá arriba de eso está la cordillera de gerudo aquí vamos a tener que llegar así que nos vamos a ir rápidamente para allá tenemos dos formas sencillas de llegar una sería ocupar este santuario y dirigirme hasta acá o la otra es ocupar una torre de mapeo que es la opción que voy a tomar yo mientras tanto les recuerdo que si son de chile y quieren conocer a jessica ángeles la voz de la princesa celda ella vendrá al evento infest de muco a realizarse el próximo 7 y 8 de octubre las entradas ya están a la venta el link de compra está acá abajo en la descripción donde también van a encontrar un código de descuento para que la entrada les salga mucho más barata ya una vez que ya nos encontramos acá recuerden venir equipado para el frío yo tengo dos prendas para el frío con eso va a ser sobra recuerden que el frío tiene un máximo de dos niveles así que la tercera prenda es innecesaria ahora vamos a tener que dirigirnos a donde he marcado con un glifo en este caso un glifo rosado está ahí yo me encuentro acá estamos bastante cercas y de aquí no empezamos a dirigir simplemente planeando y cuando estemos más cerca ocuparemos a turelli que nos va a ayudar bastante en todo caso insisto esto está bien hacer por ejemplo ahí no puedo detenerme ahí y usar a turelli avanzó bastante ahora sigo bajando mientras tu deli se recarga ya estamos casi casi llegando recuerden tengo marcado ahí así que esto no tiene ninguna pérdida recuerden siempre ocupan los glifos porque los glifos se ven en el mapa de abajo eso nos va a ayudar bastante aquí seguimos bajando a ver si voy bien ya les pasa ahí se dan cuenta de eso me voy a secar un poco más ojo con no acercarse mucho porque hay está el que nos puede jugar una mala basada ya se dan cuenta yo había mercado aquí porque también es una opción ganarse ahí pero también me puedo ganar en esta zona y la espada está ahí le vamos a sacar una foto se dan cuenta que inmediatamente me la marca como la espada olvidada le sacamos la foto perfecto me voy a acercar un poco más solo por monar pero ya la foto estaría lista a ver un ejemplo ahí se ve mejor de eso le puedo sacar hasta un poco de zoom había venido anteriormente a esta zona y el dragón me pescaba inmediatamente ahora no se ha dado ni cuenta que estoy aquí ya muy bien ya le saqué la foto ahora simplemente tengo que volver al rancho rancho que está por acá me podría ir simplemente caminando pero está bastante lejos así que voy a utilizar un santuario para hacer la cosa mucho más sencilla evidentemente una vez que llegue allá me voy a tener que cambiar de ropa porque me va a atacar el calor y acá hace frío así que es lo de menos a menos que llegue de noche perfecto creo que lleno si creo que el calor no me va a matar no perfecto aquí me acerco simplemente acá miren para poder cuenta que hay unos de estos después te voy a ayudar después te ayudo bueno y acá tengo que ingresar recuerden siempre llegar con un lugar vacío de comida porque les va a dar un plato don link sigues preguntando por ese marco vacío ojalá tuviera una imagen mira lo que tengo como me dices que me traes una imagen de la gran espada la puedo ver la voy a mostrar la última que quedó mejor esa que ojo tienes es justo la imagen que había pedido con tu permiso me gustaría usar esta imagen para decorar el rancho que me dices claro que sí para eso la traje mil gracias la espada es incluso más grande de lo que esperaba sabía que existía pero jamás había podido verla con mis propios ojos esto es un sueño hecho realidad bien la dibujaré en dos por tres espera ya verás que bien me sale esto a ver eso ya sabemos que la cabina en todo caso perfecto eso no es perfecta para el rancho me has ayudado mucho don link quiero darte las gracias añadiendo un punto a tu tarjeta tomate también es uno de los platos favoritos en el rancho arroz con hongos picantes sabes que esta es la última imagen todos los rachos están decorados dime la verdad tú tuviste algo que ver don link el gremio cueste nos pidió que te hagamos entrega de un pequeño obsequio vale diamante ah y también esto es para ti vaya no te cabe quería darte cinco raciones de un plato más popular del rancho pero no va a poder ser ok ok ya se dan cuenta que la misión no termina me voy a comer una de estas bolitas de arroz vamos a ver que me va a dar oye tú dame la comida a ver ahí sí vienes por tu obsequio sí entonces puedo entregarte esto como muestra de gratitud vaya ah vale vale tengo que hacer cinco espacios cuento con dos no es un pescado muy bueno dos eh dale tres cuatro cinco ya ahí tengo los cinco espacios dale me ha dado un pastel de zanahoria tonificante perfecto la última foto para el rancho dos se ha completado y así es como de paso he completado wow que bueno esto y así es como de paso también he completado todos los cuadros del rancho sin nada más que decir y espero que te haya servido esto recuerda que me puedes apoyar con un me gusta que eso a mí me ayuda bastante y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita así youtube te avisa cada vez que suba un nuevo video sin nada más que decirme despido y nos vemos en la próxima adiosito amigos míos abone ol abone ol Gracias.